¡Justicia! 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 No nos vamos a cansar de pedir justicia. Es una persona que está libre y no se merece estar libre manejando como si nada en la calle. Porque es un peligro para la sociedad nuestra. Mi hijo yo ya no lo tengo y no lo voy a tener más. Y quiero que por lo menos se le inhabilite a esta persona que no se merece andar manejando un carnet profesional. Y que se ponga el juez en nuestros pantalones y que... Y que haga justicia. Queremos realmente que se haga justicia por mi hijo. Que no quede un caso más como ha quedado en muchos lugares. Esta persona se llama Matías Cardoso. Trabaja en la ciudad de Añelo. Es chofer profesional de la empresa TCB. Y anda como si nada en las calles. El juez Piorroni decidió dejarlo libre. Seguir manejando. Doctora, ¿cuáles son los pasos a seguir? En realidad los pasos a seguir son el recurso de revisión que fue interpuesto el día de ayer por la parte querellante en representación de los papás. Lo que se está pidiendo ahora, que es a pedido de los papás, y me parece lógico, razonable y loable por sentido común, razonabilidad, ¿sí? De que se revea esta situación en cuanto a la pena privativa de la libertad. Creo que corresponde, a mérito nuestro corresponde. Se trataba de un niño de solo 7 años de edad. De la cual fue investido por una persona que iba a un exceso de velocidad groseramente y antirreglamentaria y dolosamente podría llegarlo a decir. Porque una persona que tiene un carnet de conducir, ¿sí? Que está trabajando para una empresa como profesional, no puede estar en una avenida como es la avenida Cipoletti, que todos saben que transitan personas, niños, vehículos. Es una zona urbana, no puede conducir a esa velocidad que iba conduciendo. ¡Alejo, presente! ¡Alejo, presente!